Casi el 40% de los municipios navarros están en riesgo de despoblación. Aún estamos a tiempo de salvar nuestros pueblos, pero hay que tomar medidas de forma inmediata. Principalmente, para que alguien se quede a vivir en el sitio de origen o en el sitio donde está viviendo habitualmente, lo necesario es, sobre todo, que tenga unos servicios de calidad, acordes con los tiempos actuales. La zona del Pirineo es de las más castigadas. Lo más importante ahora mismo es actualizar toda esa demanda de vivienda que existe, ver qué necesidades hay de rehabilitación y cómo podemos poner en marcha esas necesidades, pero también trabajar a la vez con la población. También Sangüesa, la zona media o la comarca de Montejurra. No pensar solamente en oferta de empleo, sino un poco más allá. Hay que hacer que vivir en un pueblo merezca la pena. Por eso, Gobierno, Parlamento, consejos y expertos suman estos días sus fuerzas para hacer frente a uno de los retos más importantes de la legislatura.